la gatita porque creo que RK Basos nos envía el siguiente caso nos comenta que encontró una impactante imagen en google maps donde en una ciudad de Uruguay en un edificio antiguo se muestra algo impactante vamos a verlo Juliana Yáñez nos envía el siguiente caso nos comenta que un conocido que elabora de guardia de seguridad hace algunos años tomó una foto en ella aparece un soldado el cual falleció en ese sitio la imagen es impactante vamos a verla la imagen es impactante Mónica González nos trae el siguiente caso, nos comenta que hace algunos años decidió jugar a la ouija y después de ese evento comenzaron a suceder cosas escalofriantes en su casa, incluso llegando a ver seres aterradores deambulando por su hogar, una tarde comenzó a sentir un extraño calor en su habitación, así que con un filtro de tiktok empezó a detectar a las personas que ahí habitaban, lo que capta es impactante, vamos a verlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién está aquí? Sí, está aquí, es para... ¡Ah! 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 gilberto garcía nos envió el siguiente vídeo que encontró en la plataforma de tiktok en él se logra captar algo bastante extraño este es el documento hola amigos voy a ver qué está haciendo la gatita porque creo que están dormidos hola amigos voy a ver qué está haciendo la gatita porque creo que están dormidos una mujer comienza a sufrir distintos eventos paranormales en su casa después de la muerte de su hermano y todos los registra en vídeo algunos son bastante impresionantes vamos a verlos bienvenidos a watchwonder.com y hoy vamos a counting down our picks for the top 10 unexpected movie deaths it goes without saying that this entire list is one giant spoiler so any spirits here number ten carolyn fry pitch black this flawed hero crash lands on a deserted planet with criminal riddick in tow clearly the protagonists were meant to root for fry spends the movie keeping him and the shady monsters at bay so we shouldn't be shocked when she bites it but side we are just as she redeems yourself that sense of they're gonna escape sets in then boom down with us in five minutes left number nine dick howard it the shining i like some ice cream ¡Suscríbete al canal! 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 Música Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.